¿Qué onda viejona es Kim? Pues aquí me ando alistando porque la vida de una blogger no es fácil, así es que ven, pásale el labarrido. Ya alisté todas mis chanquitas transparentes de tendencia para ir a dar mi plática al cobay, es porque yo fui ahí, yo estudié en el cobay y quiero volver a llevarle a los jóvenes todo el conocimiento cerca del poder de las redes sociales, porque me ayudaron un chorro a mí en mis negocios. Y pues tengo que ir a compartirles todos los tips. Cuando yo iba en el cobay me hacían mucha burla porque estaba gordita y me decían la bob esponja porque no tenía cintura y pues no puedo permitir que me vuelvan a decir eso, ni los profesores, así es que voy a ir bien acinturada. Y es parte de mi plática que no puedo sentarme. Ay, no siento las piernas. Ay, bueno. Sí, sí no sé si es normal que las... Que las piernas se pongan moradas, pero ya estamos aquí. Entonces yo creo que es importante vestir para la ocasión. Y pues yo me mandé a hacer este vestido muy discreto. Siento que está muy bien porque es lo que yo quiero proyectar y aparte no me lo cobraron, me lo regalaron. Así es que voy a hacer una mención en mi Insta y ya. Es muy importante subir mi outfit a Instagram. Ya. Ok, filtro parísima y lo subes. Ok, guay. Mi mayor consejo para los jóvenes es que no estudien, están perdiendo su tiempo en la escuela. Ustedes tienen una herramienta hermosa de trabajo que es el celular y ahí tú puedes desarrollar todo lo que tú quieras. Yo tengo cinco marcas. Soy health coach, fitness coach. Hago retos mensuales con mis seguidoras y aparte tengo una marca de extracto de crepas que vienen en cápsulas con hidrógeno y olisado. Una cosa así. No sé, ahí lo compro en Aliexpress y lo revendo. Soy diseñadora de modas. Tengo mi negocio de serigrafía y pues de ahí saco muchos diseños y a la gente le gustan muchísimo. Entonces también se podría decir que las redes sociales me ayudaron para hacer crecer mi negocio de diseñadora de modas. También soy influencer. Tengo mucha influencia en los jóvenes y pues las cosas que yo uso siempre me preguntan que sí, cómo las compro, dónde las compro, cuánto cuestan. Entonces las marcas me pagan por promocionarlo, pero no fue fácil llegar a ese punto y pues ahí es ahí donde yo entro con mis secretos. Las redes sociales forman parte de mi vida. Siempre tengo que ver lo que está en tendencia para tratárselo de comunicar a mis seguidores. Están listos. Están listos. Look at this glam. I love it and I'm gonna show you in my speech today. Bueno, si me pides consejos para ser una blogger influencer, pues tienes que meterte a un grupo de instagrams donde todos nos apoyamos, todos queremos ser bloggers. Entonces cuando uno sube foto, todos los demás van y nos comentan cosas hermosas de que fueguitos o está deli, está lo máximo, está delicioso. Oye, te ves increíble, dónde compras tu chaqueta, o sea, todos nos comentamos entre todos y pues ya de ahí tienes que hacer un giveaway para que la gente te siga. Y tienes que regalar iPhone XR o el iPhone más nuevo. El Huawei no, porque ya no existe. Mira, arréglame y ándale. Es que no. Luego la gente me ataca, pasa en las redes sociales. También tienes que mantenerte en contacto con tus seguidoras. Diles de alguna forma, yo les digo culonators, pero les puedes decir beauty, les puedes decir linduras, hermosuras, chiquitas. Un nombre tonto para que ellas sientan que pertenecen a un grupo de amistades cuando ni siquiera las conozco. Una vez que hagas todo esto, puedes comprar seguidores para inflar tu cuenta y es ahí cuando ya los negocios chiquitos te van a empezar a buscar, de que oye, te doy esto, públícame. Y pues cuando vas empezando, encantada, no lo subes, lo etiquetas y así. Ya poco a poco vas encajando más la uñita y le vas diciendo que oye, ¿sabes qué? Dame lo nuevo que tienes, dame todo y te hago una mención. Oye, ¿sabes qué? Dame un quinientón y te menciono y dame mil pesos y voy y te hago una historia ahí en tu local. Y así es como yo comencé. O sea, empecé desde abajo, ahí donde me ves de exitosa. Las estadísticas no se pasan, son íntimas y son personales. Siempre que te hagan una propuesta, diles que tú no la puedes hacer personalmente y le pasa el contacto de tu manager. En mi caso es el Mario, aunque le pago porque me maquille, pero pues me hace el paro de contestar mis mensajes a veces. Ah, y también subhistorias todo el día. Sí, historia sin sentido de que aquí ando, saliendo del baño, oriné amarillo. Ay, hice popó muy grande. Sí, subhistorias todo el día.